Ahora que los viejos del pasado cayeron, nacieron nuevas leyendas que están volcando al nuevo mundo. Claramente los sueños están más vivos que nunca, y nadie piensa detenerse hasta conseguir el legendario tesoro. Kurohi aprovechó la victoria de la alianza en Onigashima para sacar ventaja. Esperó el momento oportuno para robarle todos los Poneglyphs a uno de estos supernovas. El destino le envió a Trafalgar Law. Por otro lado, gracias a sus informantes, su Pokepudding es de la tribu tres ojos. Por ende, puede leer los Poneglyphs siendo la llave para alcanzar la última isla. Enviado Kiji van a Augur con la misión de capturarla. Kurohige está sacando ventaja de todo esto. Ahora con el descontrol que se vive en Hachinosu, pudimos conocer un poco la fuerza de sus capitanes titánicos. Porque me caen bien, quiero seguir con la serie de niveles de poder, ya tuve la oportunidad de hablar de los piratas de Kurohige. Pero lastimosamente, ese video merece una actualización. Ya se revelaron las Akuma no Mi de estos capitanes titánicos, y los vimos peleando contra su or. Así que tenemos más argumentos para que esto quede lo más preciso posible. Utilizaré una escala con rangos para que tengamos una mejor referencia. Hoy me siento con bastantes ganas de hacer un niveles de poder de los piratas de Kurohige. Intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Te pido algo de todo corazón, suscríbete y no olvides activar la campanita. Ahora en la ciudad futurista, los piratas de Kurohige tendrán participación. Muy bien sabemos que siempre se mueven con un plan, por lo que su presencia allí representa algo grande. Aún estoy a la expectativa del mensaje de Oda sobre este año 2024. Sobre que cierto pirata se enfrentará contra otro cierto pirata. Muchos entendimos que se refiere a Kurohige y Shanks. Por lo que estamos ante algo muy grande que cambiará todo por completo. Te recomiendo que mires el video hasta el final, sin duda será muy interesante. Te invito a que te relajes, busques tu otana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. Vamos a arrancar con mucho ánimo. Aquí tenemos a Dokku, el médico de la tripulación. Así como capitán del noveno barco. Consume una habilidad que le permite atacar a sus oponentes con enfermedades. Un ejemplo fue que convirtió en mujeres a los piratas Hearth. Ahora bien, su nivel de poder es considerable, pero no sabemos si posee Haki. Dokku es un villano muy astuto. En su introducción iba con manzanas explosivas regalándoselas a la gente. Al igual que sus compañeros de tripulación no siente empatía por nadie. Es importante mencionar que es de los miembros originales. En un futuro lo veremos enfrentar a Tony Tony Chopper. Una pelea que seguro será muy emocionante. Este médico malvado también lleva una voz. Y siempre está acompañado de su fiel caballo Stronger. Aunque parezca un ebro indigente, Dokku es un comandante de un Yonkou. Ya dicho esto, sigamos avanzando. También apodado el gran bebedor. Aquí tenemos a Vasco Shot. Uno de los presos del nivel 6 de Impel Down. Es tan peligroso que sus crímenes fueron borrados de la historia. Consumió una habilidad que lo transforma en un hombre sake. Aprovecha las propiedades inflamables del alcohol para defenderse. Esto lo descubrimos en Hachinosu cuando luchó contra los marinos de Sword, quienes iban por Kobe. Vasco Shot es un sujeto peligroso y perverso. El hecho de que sea subordinado de Kurohige no significa que vaya a contenerse. Más bien todo lo contrario, se nota que es un sádico perverso. En Marineford lo vimos utilizando armas de fuego, pero en la isla de los piratas no las utilizó. Muy importante mencionar que es el capitán del octavo barco. No tengo la menor idea de a qué sombrero de paja se podría enfrentar. Me da la sensación que con Brook. Aunque eso lo sabremos más adelante. Conocido como el acorazado colosal, este tipo que la verdad no sé qué es, generó mucha polémica en su momento. Ya que era más grande que el cualter general de la marina y no tenía sentido como es capo de Impel Down. Lo cierto es que consume una habilidad que le permite cambiar su tamaño. Muy bien, aunque fue derrotado por Garf sin problemas, eso no significa que sea débil. Su nivel de poder es elevado y tiene grandes capacidades que le otorgan su tamaño. Es el capitán del séptimo barco, así como uno de los criminales pertenecientes al nivel 6 de Impel Down. San Juan Wolf por sus características podría luchar contra Frankie o Robin. Ya que ambos, por lo menos, pueden acercarse a su tamaño. No hay que olvidar que San Juan Wolf puede crecer al punto de ser mucho más grande que un gigante promedio. Así que hablamos de un acorazado colosal, que incluso es más grande que el cualter general de la marina. Conocida como la cazadora de la media luna, aquí tenemos a Katarina Devon. La capitana del sexto barco, así como el único miembro femenino de la tripulación. También fue una de los presos del nivel 6 de Impel Down. Consume una zona mitológica que le permite convertirse en el QB, pudiendo copiar la apariencia de cualquier persona. Además, esto le otorga mayores capacidades. Su nivel de poder debe ser muy alto, aún está del todo claro ya que no le hemos visto luchar. Pero debe ser similar al de los otros provenientes de la prisión de máxima seguridad. Al igual que Vasco Shot, se nota que es perversa y no le tiembla el pulso ante nadie. Antes de estar en prisión, disfrutaba cazar mujeres hermosas y coleccionar sus cabezas. Claramente no está nada bien y bueno, da un poco de miedo su personalidad. Esta tripulación está llena de sujetos que no tienen ni una pizca de humanidad. Ya dicho esto, sigamos avanzando. Conocido como el Rey Corrupto, aquí tenemos a Ávalo Pizarro. Es el capitán del quinto barco. Fue un antiguo rey del North Blue, que derrocaron sus propios súbditos llevándolo hacia Impel Down. Consumió una habilidad un tanto curiosa que le permite fusionarse con una isla. Algo parecida a la de Pica, pero en lugar de un castillo es una isla entera. Muy bien, su nivel de poder es algo alto, pero no equiparable con un comandante de un Junko. Garp dio un golpe y lo derribó. Una cosa muy curiosa es que tuvo el valor de pedirle a Teach ser el capitán. Ávalo Pizarro no es del tipo que sigue a las personas, por lo que está en la tripulación solo por un objetivo en concreto. Al igual que todos los tripulantes. Se nota que este tipo es un ser perverso. Me gustaría que llevara un enfrentamiento contra Jinbei o Franky. Ávalo es uno de los que tiene mejor diseño de todos los tripulantes. Además de ser el mayor problema en la isla pirata. Conocido como el campeón. Aquí tenemos a Jesús Burgues. Uno de los miembros originales de la tripulación. Consume una habilidad que le otorga una fuerza devastadora. Es muy cercano al capitán y se le asignan muchas misiones. Su nivel de poder es elevado, pero no lo suficiente como para luchar contra Sabo. Sería completamente humillado en el coliseo de corrida. Aunque para ese momento no había consumido su habilidad. También participaría en la lucha contra los piratas Hells. Demostrando que su fuerza es una completa exageración. Algo importante es que tiene haki y tiene buena resistencia. Muchos se decepcionaron en su momento ya que es el capitán del primer barco. De darse la pelea contra los sombreros de paja podría enfrentarse contra Sanji o Franky. Aunque estos sombreros de paja los veo muy por encima del campeón. Muy bien, sigamos avanzando. Apodado el supersónico. Aquí tenemos a Van Augur. El francotirador de la tripulación es el capitán del tercer barco. Así como uno de los miembros principales. Consume una habilidad que le permite teletransportarse. Algo que le viene de maravilla ya que su estilo de combate es a distancia. Su nivel de poder es elevado. Pero considero que aún no se equipara con un tercer comandante de un Yonkou. Es muy veloz y tiene una puntería letal. Fue protagonista en la lucha contra Trafalgar Law. Ahora bien de darse un enfrentamiento con los sombreros de paja lucharía contra Usopp. Aunque considero que supersónico está muy por encima. Van Augur ha crecido mucho dentro de la tripulación y tiene proyección de crecer aún más. Es muy frío y sigue las órdenes sin oponerse. En la lucha contra Puño de Fuego Ace vimos su velocidad. Aunque de frente no tenía ninguna oportunidad. Ya nos estamos acercando a los tripulantes más poderosos. Un antiguo policía que por ser violento terminó siendo exiliado. Aquí tenemos a Lafitte, un sujeto misterioso que tiene alas. No sabemos si son por una habilidad o es alguna raza nueva. Es el capitán del quinto barco así como uno de los miembros originales. No sabemos mucho acerca de su nivel de poder. Pero es un tipo que se toma todo con frialdad. Pudo infiltrarse en una reunión de máxima seguridad del gobierno mundial en la Tierra Santa. Además fue uno de los que entró en Impel Down y provocó la masacre en el nivel 6. Ahora luego del Time Skip no hemos visto que haya tenido alguna participación digna de reconocer. Puede que sea uno de los que llegaron a la ciudad futurista. Lo veo como un rival para Sanja. Aunque el cocinero de los sombreros de paja ya está en otro nivel. Aún no sabemos con certeza que habilidad posee Lafitte. Y de no serlo puede que tenga el factor linaje para usar esas alas. El capitán del segundo barco así como el que para muchos es el vicecapitán. Aquí tenemos a Shiryu de la lluvia. Fue un carcelero de Impel Down. Pero fue arrestado por tratar a los presos con extrema violencia. Es un espadachín muy habilidoso experto en sigilo. Esto lo mejoró al consumir una habilidad que antes tenía Absalom. Con la que puede volverse invisible. Su nivel de poder es alto. Considero que podrá luchar contra un tercer comandante. Pero a Zoro lo veo muy por encima. Aunque no descarto que Shiryu logre alcanzar ese nivel. El cazador de piratas logró aguantar un ataque combinado de dos emperadores. Algo que dudo mucho que Shiryu pueda hacer. Esta pelea está predestinada. Ambos lucharán en la recta final cuando los sombreros de paja y los piratas de Kurohige colisionen. Sin duda será un completo espectáculo. Muy bien, sigamos avanzando. Un antiguo almirante que dejó la organización por no compartir los ideales de su compañero. Kusan Aokige es la inclusión más reciente de los piratas de Kurohige. Consumió una logia muy poderosa que ha sabido aprovechar. Su nivel de poder está muy por encima de un almirante promedio. Tiene una fuerza completamente devastadora. Combinada con su habilidad lo hace un adversario muy complicado. Bueno, sería el único que pudo plantarle cara a Garp cuando invadió Hachinosu. A pesar de recibir un golpe de lleno con el que casi pierde, logró reponerse y aprovechar el momento oportuno para sacar ventaja. Aokige está incluso a un nivel equiparable al de Kurohige, que solo depende de sus habilidades. No creo que en un uno contra uno Kurohige haya logrado vencer a Garp. Hubiese recurrido a algún truco porque de frente no tenía oportunidad. Ya llegados a este punto nos encontramos con Marshall D. Teach, el capitán de la tripulación. Traece un a un compañero para robarle su habilidad y ahora se encuentra en el nuevo mundo como uno de los cuatro emperadores. Con su miedo, Sakumanomi con un poder demasiado exagerado. Su nivel claramente es el de un Junko, aunque tiene muchas debilidades ya que no es un usuario nato del Haki. Se nota que aún le falta mucho si quiere superar a la competencia. Kurohige ha aprovechado cada abertura para hacerse un hombre en el mundo de la pirantería. Algo que no me terminó de convencer es que le costó mucho luchar contra un serafín y se retiró cuando Rayleigh llegó. Esto demuestra que es muy astuto y no busca peleas complicadas. Otra cosa es que si enfrentaba a Lu en solitario seguro perdería, ya que su tripulación lo salvó en aquel momento. Veo a Luffy un poco por encima, aunque eso no significa que Kurohige pueda romper sus límites y crecer aún más. Estamos en la recta final y cualquier cosa puede pasar. Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios. Déjame un buen like ya que no vas a subir más videos de One Piece. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete para no perderte mis próximos videos!